Música Muy buenas, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a este vídeo en el que os voy a explicar a tocar Ruin Este tema que hace Xiao Mendes Para el que no lo sepa he hecho una encuesta en Twitter y he preguntado que canción queríais para el siguiente tutorial Y ha salido Xiao Mendes, por lo tanto aquí tenéis el tutorial Así que bueno, para aquella persona que quiera un tutorial en especial o quiera que le explique una canción más personalmente Pues me puede seguir en Twitter que seguro que hay una relación más directa que en los comentarios de Youtube He intentado explicar esta canción de forma muy muy sencilla para que os pueda salir a todos Así que bueno, si os ha sido de utilidad este tutorial podéis dejarme vuestro me gusta Y bueno, ya sin mucho más os dejo con el tutorial, así que ¡dentro vídeo! La primera parte de esta canción que vamos a aprender sería la introducción junto con la estrofa Y sonarían así Lo primero que vamos a hacer es un rasgueo hacia abajo Ahora pulsamos en la primera cuerda del tercer trache Y levantamos Pulsamos de nuevo Y una tercera vez Y seguiríamos con un rasgueo hacia abajo Subimos Bajamos Subimos Y bajamos Y bajamos Y bajamos Quedaría así Ahora cambiamos al acorde de sol mayor con el que hacemos el mismo rasgueo Bajamos Subimos Bajamos Subimos Y bajamos Y esto mismo se vuelve a repetir Por lo tanto nos quedaría esto Cambiamos a sol mayor Y repetimos Para continuar la estrofa haríamos el mismo rasgueo con el acorde de re Es decir, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo Dos veces La siguiente parte que vamos a aprender sería el estribillo de esta canción Y vamos a utilizar el acorde de mi mayor El acorde de si menor El acorde de sol mayor Y por último el acorde de re mayor El estribillo de esta canción sonaría así Hacemos un rasgueo hacia abajo Subimos Subimos Bajamos Subimos Cambiamos a si menor y hacemos lo mismo Bajamos Subimos Bajamos Y subimos Y cambiamos al acorde de sol mayor Y repetimos en sol mayor Por lo tanto tendríamos lo siguiente Por lo tanto tendríamos lo siguiente Cambiamos de nuevo a la mayor De nuevo a si menor Y sol mayor Y sol mayor Pero en este caso no repetimos dos veces Sino que pasamos al acorde de re mayor Empezamos de nuevo con la mayor Cambiamos a si menor Sol mayor Y en este caso si repetimos dos veces Empezamos con la mayor otra vez Si menor Sol mayor Y re mayor Como habéis visto Todo el estribillo se repite cuatro veces en total Así que ya con esto podríamos tocar todo este tema por completo Bueno espero que os haya gustado este video tutorial Y espero que os haya servido de algo Y si así como siempre digo Podéis dejarme vuestro me gusta Suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho Y si tenéis cualquier duda de esta canción De otra o de lo que sea referido con este canal Podéis dejármelo en los comentarios Que siempre os voy a responder Así que bueno nos vemos en el próximo video como siempre Que va a ser muy prontito Así que un beso y hasta la próxima